Me borrarás de tu memoria, de tu alma, de tu vida Como se borra algún error de ortografía Como las huellas de una larga y honda herida Que no queremos ni siquiera recordar Me borrarás sin importar si me da rumbo por un beso O sea distinto lo que digo y lo que pienso Porque lo nuestro es simplemente un imposible Que haber amado es aprender a renunciar Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero Aunque mis labios te repitan que te quiero Me borrarás porque ya no te pertenezco Y a partir de este momento una historia hay que contar Me borrarás y aunque nos duela cada intento Cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Me borrarás, será mejor para los dos Yo te lo juro, me olvidarás si no habrá nada En este mundo que te recuerde alguna noche Sé que yo existo, que haber amado es aprender a renunciar Me borrarás, me borrarás Me borrarás, me borrarás porque es lo único que espero Aunque mis labios te repitan que te quiero Me borrarás porque ya no te pertenezco Y a partir de este momento una historia hay que contar Me borrarás y aunque nos duela cada intento Cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Me borrarás y aunque nos duela cada intento Cuando pase mucho tiempo yo seré una sombra más Me borrarás